Este 30 de octubre la invitación es para todos los niños del distrito al Ecofestival del Disfraz que está organizando la Fundación World Society con el fin de incentivar a los niños al cuidado del medio ambiente. La invitación para el Ecofestival de Disfraces, desfile de disfraces con material 100% reciclable. El día domingo 30 de octubre, Barrio El Dorado, calle 46A a las 3 de la tarde. Habrá muchos regales y sorpresas y diversión. En esta actividad, los niños deben llevar su disfraz en material reciclable, donde se enfrentarán a varios jurados quienes calificarán y premiarán el mejor disfraz. Una invitación súper especial de la Fundación World for Society que les tenemos para este 30 de octubre para que nos acompañen en el Ecofestival Disfraz que se llevará a cabo en el Barrio El Dorado en la calle 46. Los esperamos para que participen con todos sus niños en esta celebración tan especial en cierre del mes de octubre. Se espera que las familias barranqueñas asistan a partir de las 3 de la tarde en la dirección calle 46A en el Barrio El Dorado, donde habrá muchas sorpresas y entretenimiento para todos los niños del distrito.